No es que quiera defender a Michela, pero sí me parece más que malicioso, cojuda, la idea de querer formar un pito donde no lo hay. Buscarle la quinta pata al gato cuando saben que solamente tiene cuatro. Es válido que cuando alguien está en vivo, por apuntador te hacen correr y tienes que correr, esto lo sabe solamente la gente de televisión. Y nos toca correr, ir, hacer una entrevista, cumplir rápido, por tiempo. Y en ese momento es válido que alguien no se dé cuenta de quién está a tu alrededor. Es válido, como cuando uno va a un lugar y no reconoce o no ve a alguien, pero no lo hace porque le tienes odio, fastidio, porque no le quieran saludar. No es así. No estoy defendiendo a Michela, porque también la quiero mucho a Isis. Pero están haciendo una polémica donde no lo hay. Y están tratando de crear una discordia donde no la hay. Y por último, en los casos, les hago una pregunta. ¿No creen ustedes que cuando uno llega a un lugar es quien debe saludar? Si Michela hubiese estado tras cámaras, se hubiese saludado. Y ojo, digo esto porque cuando llegó el equipo en el cual pertenece ahora Isis, yo estaba tras cámaras y pude saludarla precisamente porque estaba tras cámaras. Y saludamos como si no nos veíamos hace tiempo, porque de hecho es así, no nos veíamos hace mucho tiempo. De hecho saludé con el esposo de Isis, en fin. Y Michela en ese momento estaba dirigiendo un segmento. Entonces, como te toca correr y te toca ir o recibir un invitado en vivo, no te permiten a veces tomarte todo el tiempo solamente saludando. Entonces saludas como que a la gente que va a dirigir ese segmento o los principales en ese segmento o los que están adelante. Y al resto, simplemente hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿qué tal? Porque no te permiten por tiempo empezar a saludar a uno por uno. Entonces es válido que no se haya dado cuenta. No es porque se odien, se caen mal, no la quieren, o porque empiecen a escarbar fotos de combate para creer que la luna discorre repito donde no lo hay.